Esta mañana llegaron a la ciudad los pesistas antioqueños que aportaron para el título general de Colombia en el levantamiento de pesas. Lina Rivas, Carlos Bernal, John Moreno, Juan Francisco Ruiz fueron recibidos como lo que son, campeones. El oro, la plata y el bronce obtenidos en los Juegos Panamericanos fueron agasajados. Carlos Bernal, John Moreno, Juan Francisco Ruiz y sobre todo nuestra chica dorada Lina Marcela Rivas fueron los protagonistas de este reconocimiento. Fue algo muy emocionante, muy feliz, muy contenta por haber logrado esta medalla, porque fue un gran sacrificio y aquí muy feliz. Ellos salieron de Antioquia con un objetivo claro para alcanzar en Toronto. Siempre tenía en mente mi medalla, oro, plata, lo que fuera, pero le diera a montarme al podio y eso lo tenía claro desde que salí de acá, desde Antioquia. La hegemonía colombiana en levantamiento de pesas tuvo un total de ocho preseas doradas, casi el triple de lo alcanzado en Guadalajara, donde el país ocupó el segundo lugar con tres oros.